Una vez me tocó hacerle la entrevista a un interpretador de sueños, presentó su libro El mensaje detrás de los sueños, así se llamaba. Entonces él empezó a hablar que los sueños y que la interpretación de los sueños, que todos los sueños tenían un mensaje, que todos los sueños traían un mensaje, que los sueños solamente pueden ser dos cosas, temores o deseos. Y que hay sueños de todo, de chile, de dulce, de manteca, verdes, blancos, rojos, amarillos, los buenos, los malos, y habló de los sueños recurrentes. Resulta que los sueños recurrentes son aquellos sueños que tú tienes durante toda tu vida, o bueno, que se repiten constantemente. Puede ser que hace poco se empiezan a repetir, o desde hace un año, o desde que eras niño, un sueño que vuelve a repetirse, que lo vuelves a soñar, y lo vuelves a soñar, eso se llama un sueño recurrente. Y dice que los sueños recurrentes siempre traen un mensaje, y que el momento en que tú descifres un sueño recurrente, vas a descubrir una verdad de tu vida. ¡Ay, ay! ¡Ah, chis, cachis! Los malachis dijeron los conocedores. Entonces yo le dije, mira, yo tengo un sueño recurrente. Fíjate que desde niño sueño, que en una escalera subo al cielo, y de pronto cuando voy a llegar al cielo se me acaba la escalera. Siempre me falta un pedazo como de dos metros para llegar al cielo. Y no veo, no llego, porque yo lo que quiero es meter la cabeza en la nube de algodón, como la alfombra, ¿no has visto? Cuando vas en los aviones, y ver qué hay del otro lado del cielo. Pero siempre se me acaba la escalera, nunca llego. Y me dice, ¡ah! Es que ahí hay algo que tú, un deseo que tú tienes. Le digo, sí, pues que deseo llegar. Mira, te voy a aconsejar lo siguiente. Cuando tú te duermas, piensa, hoy sí voy a llegar al cielo. Y verás que eso es una orden poderosa que opera en tu sueño, dentro de tu sueño. Y cuando tú sueñes eso, si viene ese sueño, vas a llegar al cielo. Así que esa noche me dormí y yo me dije, hoy voy a llegar al cielo. Y efectivamente soñé que subía la escalera. Y empecé a subir la escalera. Y empecé a subir. Y ahí venía y me acercaba al cielo. Y yo traía un... Se me salía el corazón de la emoción porque yo sabía en mi sueño que sí iba a llegar. Y de pronto no llegué. Otra vez me faltaban dos metros para llegar. Y ahí estaba el cielo. Esa es la alfombra de algodón. Yo quería meter la cabeza así para ver qué había del otro lado del cielo. No llegué. Pero de pronto me doy cuenta en mi sueño que en la espalda traigo un pedazo de escalera. Un pedazo de la escalera. Era una escalera chiquita y entonces la traigo amarrada al pecho. Con unos cordones, con unas cuerdas. Y entonces la empiezo a desamarrar con mucho cuidado. Sentía que me caía. Estaba yo altísimo. Y de pronto con mucho cuidado agarro el pedazo de escalera. Lo saco. Lo logro sacar. Y embona perfectamente en mi escalera grande. Así que empiezo a subir. Empiezo a subir. Y llego al cielo. Y meto la cabeza. Y veo qué hay del otro lado del cielo. ¡Wow! Y ahí me doy cuenta del mensaje. El mensaje es que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Y ahí me doy cuenta del mensaje es que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una escalera grande y una escalera grande y una escalera grande. Y ahí me doy cuenta del mensaje es que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una escalera grande y una escalera grande.